Momentos, y vamos a escuchar. Quienes me felicitan están contentos de mi llegada. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad, o casi, de las mujeres. La llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes. La llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano. La llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago. Una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Pues prácticamente los fumigó, ministra del pueblo, y al que le emociona mi llegada le agradezco. Y al que no, pues que se rasque o la haga como quiera, porque ya llegué. Y ya vamos a empezar a chambear, pero del lado izquierdo de la historia. Pues ahí está mi querida familia, yo creo que en esos momentos la Norma Piña estaba, que se remolineaba en su silla. Y es que simplemente, vean la apariencia. Norma Piña sale con una joyería aquí, unos collares exóticos carísimos de París, mientras que Lenny Abates, bueno, pues sale, pues normal, no, este, no tan extravagante, este, no mostrando cosas de lujo, no, este, digo, cada quien, si tienes dinero para comprarte cosas de lujo, cada quien, pues, pero bueno, pues estás sirviendo a la nación, y pues cuando tú ves a alguien así como que muy lleno de, este, collares y todo así como muy exótico, pues dices, pues, ¿qué pasó? Pérate, 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 mija, vamos barajeándola más despacio, tranquis, calmantes montes, ¿no? Pues bueno, ahí está la declaración, claro, claro, que los primeros que salieron, aquí hay algunas fotografías, ¿no? Ya vimos esta parte, ahí lo estamos observando, ¿no? Muy atento, López Dóriga y todos a la llegada de Lenny Abates, y bueno, empezaron luego, luego los ataques, ¿no? Le empezaron a hacer memes a la nueva ministra, estoy escuchando a Lenny Abates, en su discurso al ingreso como ministra de la Suprema Corte, es un texto de lectura obligada, es una clara y palpable muestra de ignorancia, imagínense, así son, así son los conservas, los que se creen fifís, y que ni a fifís llegan, que por decir que venimos del pueblo, ya nos quieren tachar de ignorantes, ignorante y tonto es el que cree que el pueblo es tonto, ignorancia constitucional de la ministra matraquera, además de una clara declaración de guerra a quienes no comparten la sumisión a López Obrador, no, espérenme tantito, los que se sienten atacados son aquellos que habían sido intocables, y ella no le está declarando la guerra a nadie, y siempre dijo que ella va, pues a lo que le ruge, y que es su objetivo como ministra, pues acabar con la impunidad, no va a pasearse para quedar bien con Norma Piña, con la gente de Genaro García Luna, con la gente de Diego Fernández de Ceballos, ella va a chambear, es así deberían de ser todos, yo jamás escuché que la señora le estuviera declarando la guerra a nadie, al contrario, fue clara con sus posicionamientos, yo creo en esto y voy a defender esto, a diferencia de esa gente que es hipócrita, que dice que va a defender una cosa, y termina siendo lo contrario, esa es la derecha, pues luego luego salió Felipe Calderón, ¿por qué? porque tiene miedo, porque hay expedientes, hay gente todavía en la nómina, en la Suprema Corte, hay gente de Genaro García Luna, hay expedientes de Felipe Calderón, por ejemplo el tema de la guardería ABC, entre otros, ahora que salieron a decirle, se vale pensar lo que piensa Lenia Batres, por supuesto, lo que no es razonable, es haber aceptado la postulación a ministra de la Suprema Corte, si se piensa así, es decir que si tú eres de izquierda, si piensas en favor del pueblo, no debe de estar en la Suprema Corte, según los de derecha, es como aceptar ser obispo, sin creer en Dios, la incongruencia alarma, vean nada más, están ardidos, están enojados, están molestos, porque les dijo su verdad, ellos son los que no respetan al pueblo de México, es increíble aceptar ser ministro de la Suprema Corte, si vas a empezar a violar las leyes, como lo hacen, es increíble ser ministro de la Suprema Corte, cuando no eres capaz, de cumplir una ley tan importante, como la que es, no puedes ganar más, que el presidente por buscar un beneficio personal, por quererte servir de la cuchara, ahora, ¿qué contestó Felipe Calderón? Buena la reflexión, haber aceptado la postulación a ministra de la Suprema Corte, si se piensa así, como aceptar ser obispo, sin creer en Dios, pues para luego estarle, pues ya fijan como en la charrita, en un 2x3 le contesté, no digan coherencias don Felipe, lo que no se vale es aceptar ser presidente de la república, y pactar con el narco, viejo delincuente, viejo cínico, eso es lo que es Felipe Calderón, y lo que representan todos los que le hicieron el caldo gordo, durante su administración, bola de impostores, bola de mentirosos, bola de delincuentes, eso sí es ser incongruente, eso es ser mafioso, eso es lo que no se vale, haber aceptado un noble oficio como lo es, ser presidente de la república, servirle al pueblo de México, y su primera acción fue haber pactado con el narco, y no obstante a ello, ir cometiendo una serie de delitos, haberse robado una presidencia, de la república, y haber hecho lo que hizo, y además ese viejo ni la aceptó, se la robó, para acabar de cuentas, ese ni aceptó, ese se la robó, ese salió, yo creo que ese es el peor de todos, pero bueno, ahí está, déjame en los comentarios, es que opinas al respecto, ya se me llenó el buche de piedritas, ya está, ya este, pues me da mucho coraje, que sean así hipócritas, de veras, pero aquí estamos, aquí estamos firmes, al pie del cañón, no nos vamos a rendir, y esto es histórico, que el pueblo de México, llegue a la suprema corte, se acabó, ese máximo poder conservador, va a caer, y va a llegar, un nuevo poder judicial, que atienda las causas, del pueblo de México, yo soy Juncal Solano, y nos vemos, hasta la próxima.